Eso sigue ¿Cómo es? ¿Cómo es? Contame boludo ¿Cómo es? Quiero que me cuentes eso Esto es irrepetible Lo único que quería decir es que la vida es una sola Nada más ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se hace un mole boludo Es una de las bellanas oportunidades que te da la vida Se hace un mole boludo Es la verdad boludo Un día, una noche Estaba Está bien, estaba cachondo El de mi novia Estaba con una amiguita horda Horda Mira ahí Nos ponemos a ver un video Una película Yo me quedé dormido Yo me quedé dormido Un toque Sigo mirando, me despierto y la mina está dormida Ya está, ya está boludo ¿Cómo es con acá? La misma Bueno ya fue Me saco las ganas y tengo las ganas Y tengo las ganas de las ganas Ya está ahí Me despierta Me dice ¿Qué haces? Te pido perdón Me quería sacar las ganas Bueno, ahora yo me quiero sacar las ganas Tomás ¡Bien! Loco, bueno Y la mina está arriba Se saca todo, se saca la bomba Una carpa era más o menos ¿Qué pasa? Si le parece que para ti Estaba re jugado ya No importaba nada Yo le pido para adelante Bueno, para No, yo intenté Y empezamos a hacer La minita empieza a respirar Se un paloño, se un paloño La minita Me empieza a respirar Como chanchito Como chanchito Como chanchito Te juro que pensé En lo que vos quieras Lo que más te imagino Lo que más te cachondé Y no pude, loco El amigo me dijo Flaco, hasta acá llegué Nooo Se murió Se murió Se murió No había viagra que lo levante Nooo Así que a la minita le dije No voy a decir el nombre Te quiero mucho Extraño mucho a mi novia Nooo Te pido perdón No, te pido No sabía como rimar esa Esa es ilusión No le iba a decir Che flaca Era un Romeo el chavo Pareces un chanchito Me voy a tener abajo un canel Y vuelvo Es el día de hoy Que la minita hablamos por Facebook Y me pone en mi muro A vos no se te para Nooo Te mato eso Que no me gusta Viniendo de ella No le digo nada Pero me muero de ganas De decirle flaca Gemes como un chanchito No hay con que remar eso Que triste Muy bueno, muy bueno Muy bueno